Música Pa, dígame mi hijo Se nota usted muy cansado Bueno, los años no pasan de balde mi hijo Pero aquí seguimos igual, pa adelante Pa, nunca le he dicho que lo quiero Pero le hice una canción Y quiero expresarle mis sentimientos a través de eso Y espero que le guste Es para usted Lo quiero mucho, pa Yo también, hijo, gracias A ti te canto, mi viejo Te canto con el corazón Tú eres ese roble fuerte Que el viento nunca la dio En todas las tempestades Tú saliste triunfador Todos los días yo le pido A Dios todopoderoso Que te ilumine tus pasos Y nunca te deje solo Tú eres mi querido roble Mi padre, mi amigo y mi todo Tú fuiste quien me enseñó A dar mis primeros pasos Lo mismo hiciste también Con mis queridos hermanos Con mis queridos hermanos Siempre al lado de mi madre A quien has querido tanto Y donde quiera que estés Y donde quiera que estés Esta canción es especialmente para ti, papá Sur con cristaleros Gracias por tus enseñanzas Padre, yo te lo agradezco Valores, entre otras cosas Gracias por ser tú mi ejemplo Eres mi héroe, papá El hombre que tanto quiero Aunque pasen muchos años Siempre te voy a llevar En mi corazón existe Un roble que no se sabe quebrar Gracias por darme la vida Y a mi madre por igual Tú fuiste quien me enseñó A dar mis primeros pasos Lo mismo hiciste también Con mis queridos hermanos Siempre al lado de mi madre A quien has querido tanto O-o-o-o-o-o-o-o-o-o gemKnue el abs werde en mi corazón Gracias.